¿Qué se dice al interior del grupo de este partido mañana frente al Boyacá Chico? Independientemente si se juega bien o se juega mal, tenemos que sacar el resultado como sea y bueno, creo que la actitud está al 100%, todo el equipo está muy positiva, todo el equipo tiene ese sentido de pertenencia por la institución y no queremos dejar que esta institución decaiga, entonces creo que es el momento de sacar lo mejor que cada uno tenemos nosotros para sacar esto adelante.